XCW Televisión, el canal de las estrellas que gritan por dentro Temer y confía en la vida La edad es la fantasía De soñar que eres tan joven como son tus ilusiones Mágica juventud no te hace soñar Mágica juventud dentro de ti está ya No se hace cambiar, no se hace vibrar Déjate llevar Mágica juventud dentro del corazón Mágica juventud es amistad, es amor No se hace cambiar, no se hace vibrar Déjate llevar Mágica juventud riding Mágica juventud Mágica cruz No, 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 no creas, mi Alex, a las viejas les encanta que uno las trate mal. No, no, ¿cómo crees? Oh, que solo así entienden las mugrosas, hombre. No, no, hay que regalarles cosas también. Pues que no. No, no, claro que sí, no, ¿cómo no? Aguas, incluso la preventiva. Aguas, ¿qué? Aguas, ¿qué? ¡Estrena, Leo! ¡Cuidado! ¡Estrena, Leo! ¡Escuidado! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le viste la cara al condenado pelón? Casi nos embarramos, Leo. Un poco, Leo. No, no, lo que pasa es que... Bueno, confías en mí o no, confías en mí o no, ¿eh? Estás con el mejor conductor, el número uno, no existe otro en todo el mundo. No vuelvas a ser. No. No. No, no, no. Tal vez toda la vida esperando estaré Se fue, se fue, Raquel Caminando su rumbo preciso marchó Y muy dentro de mí su recuerdo dejó Se fue, se fue, Raquel El silencio quedó y sin besarme se fue, se fue, Raquel Tal vez ella nunca decida volver Tal vez toda la vida esperando estaré Pero qué gediondo y apestosete el lugar, ¿eh? Yo no sé cómo pueden existir barrios de esta clase Vámonos en este instante ¿Cómo que vámonos? Nos van a asaltar ¿Ya te dio miedo o qué? No ¿Por qué vamos a la cremes que está allá? Eso sí, puro pelado andrajoso, ¿eh? ¿Para qué quieres ver a los pelados andrajosos? Porque un rato al circo no le cae mal a nadie Se fue, se fue, Raquel Se fue, se fue, Raquel No, 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 ¡ah! Ya, les voy a ver, jajaja Ya que nos matas, yo ¡Mi carrito! ¡Virgen Santísima! ¡Híjole, don Cheva! ¿Cómo le dejaron el carrito? ¡Claro, comparatado! ¿A usted no le pasó nada, oiga? No, no sé qué de ahí parado, compadre. Reclámenle. Sí. Le tienen que pagar una indemnización por daños y prejuicios. ¡Páguenle! 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 ¡Tiene que pagarme, joven! ¿Qué es lo que quiere por el...? Pues mire cómo me dejó el puesto. Ay, sí, mire cómo se lo dejó. ¡La destrozó! Eso ya lo vi. ¿Ya vio cómo quedó el carrito? ¿Pero yo qué culpa tengo? ¡Páguenle! ¡Páguenle! ¡Ya se que está borracho! Pues sí, pues, pero yo vivo de esto. ¿Quién tiene que pagarme? ¡Yo vivo de esto! ¡Páguenle! ¿Cuánto es? No, pues, yo no sé. ¡Póbrele, cóbrele! ¡Qué golpecito! Bueno, ¿cuánto es por la porquería esta? Pues todo lo de sí hizo el carrito y los algodones y... ¡Hasta casi mejor acá! ¿Medio millón? ¿Medio millón? ¿Tú crees? ¿Medio millón? ¡Ay, no, no! ¡Medio millón! ¡No! ¡No, no! ¡No, mamá! ¡Cállate ya! ¡Que me calles! ¿Un millón? ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Sí! Pues que Dios le bendiga, joven. Que Dios lo bendiga. Yo qué sé. ¿Y el seguro qué? ¿Su culpa? ¿Esta es su culpa? Nada más con cuidado ahí, Leo. Vas, 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 vas. ¿Este estúpido cómo? ¿Qué le pasa, no? Además, oye, yo le voy a decir cómo todo esto es estúpido. No, mi amor, no, mi amor. No, mi amor, no, mi amor. Vámonos ya. ¡A bailar todos! ¡Vámonos! 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 ¡Junior! ¡Vámonos! 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 Mamita, te quiero mucho. ¿Verdad que tú nunca te vas a morir? ¿Verdad que siempre vas a estar con nosotros? Hola, bueno, vamos, vamos, que si no vamos a llegar tarde, ya te lo he dicho ¿Cómo? Pero todavía no estás lista, ¿eh? No quiero ir a la fiesta ¿Cómo que no quieres ir a la fiesta si tu hermano ya dijo que sí quiere ir? ¡Vamos, Licha! Vayan ustedes Yo tengo que bailar con ella No, estás loco, Leo, ¿esputa lo que pasó? Lo mejor es que nos vayamos de aquí Además creo que tiene novio ¿Qué importa? Yo no soy celoso Tengo que bailar con ella Vámonos, Leo, no quiero broncas No va a pasar nada Lo único que quiero, no entiendes, es bailar con ella Un inicio, un inicio, Leo Vamos, princesa Quita esa carita Ya sé, ya sé Pero tienes que pensar que así lo quiso Dios Que no hay nada que hacer Tenemos que seguir adelante ¿Para qué? Yo no quiero seguir viviendo Mi mamá era lo único que tenía en la vida Y Dios me la quitó Yo me quiero morir también, Ezequiel Vamos, vamos, ¿qué palabrotas son esas tan feas? Morí, morí Una rosa como tú, ¿qué va a pensar, Morice? Al contrario Si hay tantas cosas bonitas que viví Tantas cosas que hacé Es que nuestra vida ha sido horrible, Ezequiel Nada más de acordarme cuando se fue mi papá Y luego que mi mamá ya no estaba en la casa Porque tenía que trabajar y trabajar para sacarnos adelante ¿Y sabes por qué? Porque nuestra abuela nos sabe y nunca nos quiso ayudar Ay, cruz, 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 no me hable de esa arpía A esa bruja que nunca quiso saber nada de su hija ni de ustedes Pero se supone que las mamás nunca abandonan a sus hijos Ah, la mamá buena, sí Pero tu abuela Esa bruja Abandonó a tu madre A pesar de tantas veces que tu madre le pidió ayuda y ella le volteó la cara Esa señora es un ogro ¿Qué digo un ogro? Esto es una prúa ¿Ya viste? Baila la cumbia Teresa que la fiesta va a empezar Y me quiero relajar al son de esta melodía Y contigo yo la bailo con aliento y con derroche Con una vela de noche hasta que amaneca el día Es que yo ya estoy hartito Y ya le voy a caer Baila la cumbia Teresa Baila la cumbia Vamos al cumbión Teresa no, 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 no ¿Bailamos? Yo escojo con quién bailar Suelta al imbécil Dame la mano No la oíste No quiere bailar contigo Y a ti qué pelado, ¿eh? Es mi novia Así que ¿por qué mejor no te largas? Si no quieres que te reviente la cabeza, ¿eh? Leo, vamos Órale No mandes amenazando pela de ti Pues vamos a darnos un entremano ¿Qué dices? ¿Por qué todo lo quieren resolver a golpes, eh? Mira tú, niño, nais de las lomas No quiero bailar contigo Porque no se me pega la regalada gana, ¿me oíste? ¿Por qué no te regresas a tu colonia y todos en paz? ¿Sabes qué? Ya lárgate Pero ahorita, órale Solo porque Ella me lo pide ¡Ya! ¡Héltame! Y arreglaremos esto otro día Tú y yo nos vamos a volver a ver, ¿eh? Pues espero que no, fíjate Porque odio a los niños prepotentes como tú No, no, mejor manejo yo, ni se te ocurra manejarme Sí, 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 chucho, sí, chucho Sí, chucho, sí, chucho Hola, hola Hola ¿Cómo te llamo? Eh, Alejandro Yo soy Consuel ¿No tenés mucha prisa? Sí, hijo Pero Este, hasta luego Como te lo prometí, Lucía Yo voy a cuidar de tus propios hijos Nunca los voy a dejar desamparados Porque ellos son como... Como mi propio nieto Buenos días, doña Leonor Buenos días, madre ¿Por qué tan abstraída? Es que pensaba en mi hija Sabe Hoy se cumplen trece años de que me informaron de su muerte Trece años en los que he vivido como... Como un alma en pena Trece años de soledad De arrepentimiento De oscuridad Su hija vive la vida eterna al lado de Dios, nuestro Señor Y eso debe regocijarla Eso no me consuela, hermana Porque yo aquí en la tierra He vivido trece años de infierno Por orgullo le dije que no quería verla en mi vida Y se cumplió mi deseo No, no se martirice más con esos pensamientos No se torture Usted No tuvo la culpa Cuando quise abrazarla Cuando quise estrecharla para pedirle perdón Para decirle que la quería Informaron que estaba muerta Mi hija Lucía Estaba muerta Doña Leonor Le acaba de llegar esta carta Pero no puede ser Hace años que a mí nadie me escribe ¿Quién me pudo haber mandado esta carta? Querida mamá Es una carta de mi hija De mi hija Me estoy muriendo Pronto se van a cumplir trece años desde que nos separamos para siempre Y en estos trece años hice varios intentos por acercarme a ti Pero tú no quisiste No sé por qué me odias tanto No sé por qué me guardas tanto rencor En fin Mi muerte está muy cerca Y por eso te mando directamente esta carta al convento donde me han dicho que vives Tengo dos hijos Jesús de nueve años y Alicia de trece A pesar de que un nuevo vecino Que nos quiere mucho Ezequiel Se va a hacer cargo de ellos Quiero suplicarte que los cuides Estoy desesperada Su padre los abandonó hace varios años Y ellos no tienen nada ni a nadie más que a ti No los dejes vivir en la miseria No los abandones mamá Son tu sangre Tu hija Lucía Es que no puede ser Mi hija No estaba muerta como me lo hicieron creer Mi hija vive Mi hija está Está viva Puede estar viva Yo voy a buscarla Yo tengo que encontrarla Tengo que verla Habla a ese día ese tormento Que se le ofrece Señor no se lo pude decir Ardí a ver fuera Pero Lucía me suplicó Antes de morir Que le avisara a su madre Yo no puedo señor La verdad Odio a esa señora Por lo cruel que fue con Lucía Hágame el favor de avisarle Que su hija ha muerto Mágica juventud Dentro de ti está ya Nos hace cambiar Nos hace limpiar Déjate llevar Mágica juventud Dentro del corazón Mágica juventud Es amistad Es amor